Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy es la alianza de Sodexo y el Banco de Alimentos de Perú que se acaban de unir para combatir la malnutrición en el país. Hemos invitado al señor Alfredo García Páez, el expresidente país de Sodexo en el Perú. Bienvenido. ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo nos vemos. Sí, después de tiempo. Buenas tardes a todos. La responsabilidad ya está en el ADN de Sodexo, de una empresa multinacional que opera en infinidad de países. ¿Esta alianza? ¿De qué se trata? ¿Está en tu ámbito? Efectivamente. Sodexo tiene la responsabilidad desde su core, desde la cabeza y desde la visión de la empresa de desarrollar a las comunidades en las zonas donde operamos, donde estamos. Y Sodexo día opera en 80 países. Y dentro de esas actividades de Sodexo está lo que se llama el Stop Hunger, que es un movimiento que tiene Sodexo para hacer conciencia sobre la importancia que tiene la alimentación o la desnutrición o el impacto de la desnutrición en el mundo. Y dentro de Stop Hunger hay una actividad en particular que se llama la Cervatón. La Cervatón. Que es, de alguna manera, un juego de palabras para hablar de una maratón de servicios, que es lo que es la Cervatón, que se hace a nivel mundial. Es un voluntariado, entonces, de la corporación. Sí, sí. Este forma parte, además, del ADN, como te digo, de toda nuestra corporación. ¿Y qué cosa busca? Primero, generar conciencia de que en el mundo hay más de 800 millones de personas que sufren hambre. En el Perú, más o menos 5% de la población sufre hambre. Sin hablar de la desnutrición infantil, de los niños menores de 5 años, etc. Entonces, esto, de alguna manera, no va a solucionar el problema del mundo. Pero sí va a hacer que la gente tome conciencia, se comprometa y alertemos a las demás instituciones de que este es un problema que tenemos que enfrentar y resolver en algún momento. Alfredo, ¿cuándo se formó, cuándo se instauró el Stophunter y cuándo empezó también el Cervatón? El Stophunter tiene más o menos 20 años. Como te digo, en los 80 países y se hace al mismo tiempo. Ah, qué bueno. O sea que participan en el Stophunter durante todo el año una serie de actividades. Ahora, la Cervatón se hace en el mes de mayo. En la fecha, exacto. O sea, estamos, en esta semana deberían empezar las actividades y calculamos van a participar en el Perú más o menos 300, 400 personas y a nivel mundial... Son los colaboradores de... Sí, que son los colaboradores de SODISO y sus familiares, porque podemos invitar a algunas personas para que vayan a participar. La alianza con el Banco de Alimentos del Perú, ¿de qué se trata? ¿Qué incluye? Bueno, en el pasado, SODISO lo viene haciendo hace más o menos 18 años, porque SODISO tiene un trabajo en conjunto donde vamos a coparticipar con ellos y nos vamos a enfocar de alguna manera, creo yo, más eficiente y más competitiva. Concentrada. ¿Cuál es el compromiso que tiene SODISO con el país en temas de responsabilidad social? ¿Qué proyectos está ejecutando aparte de estos específicos? ¿Qué otras cosas está haciendo? Sí, claro. Ustedes son muy activos. Siempre se ven muy activos. Sí, eso es lo lindo de trabajar en una empresa como SODISO, para serte sincero. Que trabaja en muchas áreas, ¿no? Que imagínate que te pagan sueldo y encima yo así, ¿qué más puedes pedir después de eso? Pero SODISO tiene tres actividades generales, ¿no? Ya. Uno es el... Todo se orienta al desarrollo de las comunidades. Uno es el empleo con educación, la empleabilidad con educación. Básicamente capacitamos a jóvenes, chicos y chicas, de las zonas rurales para prepararlos para que puedan incorporarse a laborar en la empresa. Es una capacitación gratuita. Los que pasan el curso tienen garantizado empleo en SODISO, si así lo desean. No hay ninguna obligación. Y ustedes están en todo el país con los campamentos mineros. A través de ese programa más de 3.000 personas han participado. Otro es, ya más el clásico, que es el desarrollo de proveedores locales. Digo clásico porque muchas otras entidades lo tienen, muchas otras ONGs lo tienen. Y finalmente el tercero, que está muy relacionado a esto, es el combatir la desnutrición o la malnutrición infantil. Particularmente la infantil. ¿Y cómo se combate principalmente la malnutrición infantil? Con educación. O sea, no es... Regalar alimentos es un momento de toma de conciencia, pero eso no va, desafortunadamente, eso no va a corregir el problema de la falta de alimentación mundial. Lo que hay que hacer es educar. Educar a que coman bien, a que mezclen bien los ingredientes, a que tengan prácticas de higiene, por ejemplo, que de repente no conocen. Y dentro de sus propios medios, motivarlos a que también traigan, en el caso de Perú, traigan a la luz las cocinas tradicionales. Claro, 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 claro. Y eso ha funcionado muy bien en las zonas rurales. La Sierra de Moquegua, en la Sierra de Ancash, en la Sierra de Trujillo, hemos tenido varias actividades de esa naturaleza. No, y aparte también he visto el trabajo que han realizado ustedes en campamentos mineros muy loables, como el tema de la higiene y limpieza, y lo hacen con los niños también, pues. Así es, así es. Interesante. Todos sabemos, los niños en edad de 0 a 5 años son más vulnerables, está su cerebro en formación. Entonces ese es el momento donde defines, de alguna manera, el futuro de esa persona para después. Y hoy día el Perú tiene 18% de desnutrición infantil, que suena no tan mal de repente, pero cuando lo sectorizas por zonas geográficas, la costa muy bajita, por supuesto, y la sierra 70 y tantos por ciento. Entonces la mayoría de los niños que crecen en la sierra tienen un problema muy serio todavía de desnutrición infantil que hay que atacar. Y ahí están los asientos mineros y ahí está Sodexo. Entonces tenemos una fuente muy rica para trabajar y para tratar de ayudar. Alfredo, para finalizar, nos gana el tiempo. Y el trabajo desde dentro, con tus trabajadores, con tus colaboradores, ¿qué líneas se han implementado para beneficiar a los trabajadores que están en Sodexo? ¿Becas? ¿Mejoramiento de trabajo? ¿Qué están haciendo? Bueno, por supuesto, calidad de vida, que es lo que nosotros pretendemos vender, empieza por casa. Porque si tú no empiezas a eso, pues tenemos políticas de trato justo, tenemos políticas de respeto a la gente. Tratar bien a tu trabajador no cuesta más. Mucha gente no se da cuenta de eso. Y eso genera una retención, una lealtad y una identificación de la gente. Tú no puedes pedirle a alguien que está en el negocio de servicios que trate bien a su cliente si él no es bien tratado. Y creo que eso forma parte de una filosofía muy lógica y muy básica, pero te digo que no todas las empresas lo tienen. Y eso es una de las ventajas que tenemos en Sodexo, creo yo. Alfredo, te agradezco mucho la entrevista, nos ha abonado el tiempo. Muchas gracias a ti, encantadísimo estar acá. Y te espero por otra oportunidad. Ha sido Alfredo García Pai, Country President del Sodexo en el Perú. Ya regresamos.